Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no recuerdo ni como te vi Pero si te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos Y tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que lleva Alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna Estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no recuerdo ni como te vi Pero si te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos Y tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que lleva Alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna Porque no tengo fortuna Estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Y vida para vivirla junto a ti Conectado 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 Entrevita Conectado Conectado